¿De dónde vengo? Primero, ¿de dónde vengo? Max respondió parcialmente porque yo vengo de Cuba. Y por supuesto, si usted mira el mapa de Cuba, es muy chiquito, que se yo. Traten de caminarlo a pie para que vean que no está chiquito. Bueno, entonces eso merece una cierta precisión, ¿verdad? Vengo de una pequeña ciudad frente a las Bahamas que se llama Puerto Padre. Ahí están, las vamos a ver un poquito más grandes aquí. En una ciudad muy famosa por su belleza, por sus playas. Así las recuerdo yo de mi infancia. Esa música fue compuesta por Emiliano Salvador, de mi ciudad, recientemente fallecido. Y la está cantando Pablo Milanes. ¿Bien? Bueno, les decía, playas bellísimas. De hecho le dicen la perla azul de oriente, por el color del mar. ¿Bien? Y también tiene una característica propia. Y es que está inmersa en una discusión histórica sobre el lugar por donde arribó Colón a Cuba. El 27 de octubre de 1492 llegó Colón a Cuba. Los modelos matemáticos dicen que llegó por Puerto Padre. La historia dice que llegó por Jibara, una pequeña ciudad cercana. Por supuesto, la historia, el monumento y todo está allá, aunque nosotros decimos que es por acá. ¿Bien? Curiosamente, el 27 de octubre, pero 468 años más tarde, nací yo. Por lo tanto, tengo un doble motivo para festejar mi cumpleaños. Por un lado, nací yo, cosa que es muy importante para mí. Y además, nació Cuba para el mundo occidental. ¿Bien? Entonces, la segunda pregunta que es natural es, ¿por qué estudié matemática? Y seguramente ustedes pensarán que yo estudié matemática y porque yo desde chiquito, viste, me gustó la matemática y esto y lo otro. Pues no. La respuesta es muy banal. Yo estudié el secundario en una escuela militar, como liceo. Y cuando terminé decidí no seguir la vida militar, en universidades militares quiero decir. Y me fui a estudiar a una universidad civil donde ya estudiaba mi mamá. Cuando llegué pregunté, ¿qué puedo estudiar? Y me dijeron, ¿puedes estudiar física, química o matemática? Y la menos mala de las tres me pareció la matemática. Así que estudié matemática. La tercera pregunta que probablemente se hacen ustedes, ¿qué hago yo aquí? Bueno, ahora estoy hablando, quiero decir, ¿por qué vine a dar a la Argentina? Bueno, en 1997 fue mi esposa a Cuba, nos conocimos, volvió a ir en el 98. En el 98 vine yo también a un congreso acá y decidí no regresar. Esos 6.900 kilómetros más o menos que separan a Cuba de Argentina, se puede decir matemáticamente de una forma mucho más elegante, ¿verdad? Es fácil. Pero el cambio que se operó en mí no fue solo geográfico, o con todas las consecuencias que esos tienen. También hubo cambios concretos en mí. Engordé. Si yo venía de una dieta básicamente de carbohidrato, llegué a una dieta que era con proteína, seguí comiendo el mismo volumen y, por supuesto, ya ustedes se imaginan, en un mes subí más de 20 kilos. Cuando me pesé, que llegué a 106 kilos, evidentemente dije, no me puedo pesar más. Y no me pesé más. Entonces se me quitaron las preocupaciones. Bien. Bueno, después de esta presentación, vamos entonces al pollo del arroz con pollo, que es la matemática en la historia del hombre. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben del pescador de Blombos? Probablemente la información que tengan sea fraccionaria, a lo mejor no lo conozcan bien, lo oyeron mencionar pero no se acuerdan dónde, en fin, este tipo de cosas. Bueno, Blombos es una pequeña localidad que tiene una caverna, como ustedes ven ahí. Y en esa caverna se encontraron restos arqueológicos datados en 75.000 años de antigüedad. El nombre, el pescador de Blombos, porque junto con los restos arqueológicos se encontraron espinas de pescado y este tipo de cosas. Y los arqueólogos, muy sabiamente, dijeron, caramba, si hay espinas de pescado, porque se comieron unos pescados. Sí, se comieron unos pescados porque los pescaron, porque normalmente el pescado no es muy amante de saltar del mar al plato. Y por eso le pusieron el nombre, el pescador de Blombos. ¿Y qué tiene de importancia esto para nosotros? Tiene un detalle fundamental. Eso, dentro de los restos que se encontraron, se encontraron un grupo de caracolitos perforados y pintados de ocre. Estos caracolitos, ustedes pueden decir, bueno, el tipo comió pescado, también puede haber comido caracoles. Con un pequeño detalle, nadie que va a comer caracoles pasa mucho trabajo para comérselos. Los rompe y punto. Es decir, no los iba a estar perforando y mucho menos pintándolos para comérselos. Entonces, la idea es que estos caracoles tenían otro fin. ¿Qué fin? Ya sea como adorno, ya sea como algún tipo de señal de gratitud al Señor de los mares o al Dios de los mares por darle los peces, lo que fuera. El hombre construyó un collar, unos pendientes, lo que fuera, para usarlo. Y este tipo de uso es lo que yo quiero destacar. Ahora, el hombre, antes de fabricar el collar, lo primero que hizo fue diseñarlo, crearlo, imaginarlo en su mente. Y aquí es la cuestión más importante. Hace 75 mil años ya el hombre pensaba, creaba en África. Eso es muy importante. En África, que no es la historia oficial que nos cuentan los libros de historia de la ciencia en general y de historia de la matemática en particular. El segundo aspecto que quería comentarles es el hueso de Ixango. Bueno, por supuesto, obviamente, un simple análisis, ya saben que es un hueso que se encontró en Ixango. Bueno, ese hueso es un pedazo de peroné de un cierto homón, un pequeño, alrededor de 10 centímetros de longitud. Ustedes lo ven ahí. Y en realidad, ese hueso tiene una característica fundamental. Tiene unas marcas. Esas marcas son números. Si se fijan en la segunda línea, en la línea B, hay un tipo de números muy particulares, muy especiales, muy importantes en la matemática. Son números primos. Los números primos son aquellos números que son divisibles. Por ellos y por la unidad. O sea, por uno. No hay, no tienen otros divisores. Y estos números primos aparecen en este hueso que tiene una antigüedad de 25.000 años. Muchísimos años antes, o sea, más de 20.000 años de que los griegos hablaran por primera vez de los números primos. Entonces, además de poder decir que el hombre se hizo pensante, creativo en África, también podemos decir que el hombre se hizo matemático. Con una curiosidad, el hombre no era hombre, era mujer. ¿Y saben por qué? Porque la hipótesis más aceptada del hueso de Ixango es que es un calendario menstrual. ¿Por qué un calendario menstrual? Imaginemos 25.000 años atrás, la densidad poblacional era muy baja. Si yo quería hacer este evento en África, tenía que pasarme seis meses peinando media África para encontrarlos a ustedes que pudieran reunirse acá. Pero además, la esperanza de vida era alrededor de 20 años. Y era muy fácil morirse. Te comió un león, te pisaba un elefante, te mordió una serpiente, te ahogabas, qué sé yo. Donde quiera había peligro. Entonces, ¿cuál era la meta fundamental de la especie del Homo sapiens en ese momento? Sobrevivir. Para sobrevivir hay que reproducirse. Y para reproducirse no vale hacerlo, no vale practicar. Hay que practicar cuando es. Y este hueso de Ixango, lo que le decía a la mujer, era cuando llegaba el periodo fértil para poder tener hijos. Desde el punto de vista de la teoría de la información, este es el primer artefacto externo para guardar información. Por tanto, ustedes lo que están viendo ahí es el primer disco duro, o pendrive, de la historia. En la, con, bajo el sistema operativo Homo sapiens versión 1.0. Trabajaba este disco duro. Bueno, entonces tenemos dos cosas hasta este momento. Tenemos, el hombre se hizo creativo en África y el hombre se hizo matemático en África. Ahora, esto es contrario a lo que dicen los libros de historia de la ciencia y de historia de la matemática. Es decir, no es casual que haya muy poca información en los libros sobre esto. Es causal. La causa es una teoría que se ha denominado el eurocentrismo. El eurocentrismo consiste en afirmar que la ciencia en general y la matemática en particular empezó en Europa. Y que contribuciones de otros pueblos nunca han sido significativos. En esta dirección cabe señalar un libro muy famoso que es La cola del pavo real, raíces no europeas de la matemática actual, del indio-sirio-etíope-inglés, Joseph, perdón, George Gebergesse-Joseph, que es ese que está viendo ustedes, en el cual hace una crítica demoledora a estas posturas y además señala lo que les he estado comentando. Normalmente los libros de historia de la ciencia y de historia de la matemática subvaloran, distorsionan e incluso ignoran los aportes de todos los demás pueblos que no sean europeos. Es como si cuando el hombre salió de África y cruzó y pisó a Europa, automáticamente le vino una iluminación, una aureola o como quieran llamarlo, y se hizo inteligente, matemático y todos los demás. ¿Verdad? Cosa que sabemos que no es así, porque los aportes egipcios, los aportes de Mesopotamia, ¿verdad? No pueden ser olvidados. Los aportes de las civilizaciones precolombinas, ¿cómo las hemos podido, cómo podemos no considerarlos? Los aportes de China, los aportes de la India, ¿eso por qué los olvidamos? Bueno, entonces tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué nos deja como moraleja el pavo real? Volvamos al título. La cola del pavo real, raíces no europeas de la matemática actual. ¿Por qué le pone ese nombre? Cuando uno va a ver el pavo real, en un zoológico o en algún lado por ahí, siempre queda, mira, la cola, bellísima, llena de colores, de figuras, etc. Nadie se fija en las patas del pavo real. Considerada dentro de las más feas, dentro de las aves. Todo el mundo admira la cola, no las patas. Bueno, él lo que está diciendo es eso. Nosotros estamos admirando la cola del pavo real, no las patas. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? ¿Qué podemos decir en conclusión? Podemos decir en conclusión. Primero, el hombre se hizo pensante en África. No ya que nosotros todos venimos de África, sino que empezó a pensar en África, se hizo matemático en África y que nosotros tenemos que cambiar la historia oficial. En particular, tenemos que cambiar también la imagen que tenemos del pavo real. Y eso que está ahí es un objeto fractal dentro de la matemática que se llama el pavo real. Muchas gracias.